Un gran jurado en el estado de Georgia acusó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y a otras 18 personas en relación con los esfuerzos para anular su derrota en las elecciones del año 2020. Los 13 cargos revelados contra Trump el lunes tarde por la noche incluyen asociación ilícita, violación de su juramento de cargo, conspiración para cometer falsificación, además de presentar documentos falsos y otros delitos. El cargo de asociación ilícita implica que los fiscales de Georgia deben probar que el expresidente violó dos o más de las leyes de Georgia como parte de un plan para anular los resultados de las elecciones. Entre los acusados, junto con Trump, están el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, y el exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, señaló a los periodistas que los acusados fueron parte de una empresa criminal en el condado y otros lugares para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald Trump se incautara del mandato presidencial que comenzó en enero del año 2021. Willis, además, señaló que los acusados podrían entregarse voluntariamente antes del mediodía del 25 de agosto. También dijo que planea pedir una fecha para el juicio dentro de seis meses. Georgia, recordemos, fue uno de varios estados donde Trump perdió por pocos votos y trató sin éxito de voltear el resultado, incluso cuando decenas de jueces fallaron en contra de sus afirmaciones de fraude electoral. Mientras tanto, Trump aseguró en su sitio True Social el lunes que no manipuló las elecciones y en una publicación de hoy martes temprano llamó a Willis fuera de control y muy corrupta. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. ¡Gracias!